bienvenidos a un nuevo vídeo tanto en tiktok como en twitter el nombre de jay alvarez se ha hecho viral por un vídeo llamado aceite de coco en eeuu jay alvarez se convirtió en tendencias en las redes sociales y sin embargo muchos desconocen que este joven influencer acaparó la atención de miles tras filtrarse un vídeo de él y una mujer quien parece ser su nueva pareja asimismo la palabra aceite de coco también se popularizó debido a que es lo que usa jay en su vídeo un par de locutores llamados logan paul y mike machla fueron quienes dieron a conocer en un postcard llamados impalusi que jay alvarez se había grabado sin embargo en twitter se filtro el vídeo con sveta villaloba una modelo rusa que de igual modo en la red social se compartieron imágenes de jay poniendo aceite de coco en una tetera debido a todo este este material filtrado ahora el vídeo de los jóvenes modelos es conocido como el vídeo del aceite de coco bueno amigos es así como ha surgido toda esta situación por favor no olvides en suscribirte para que sigas apoyando nuestro trabajo muchas gracias y muy contentos por haberte tenido aquí de visita hasta pronto